¿Le pedirías a tus nietos que perdonen a tu hija quien los abandonó? Sí, finalmente, pues ellos, mientras menos emociones negativas guarden, es mejor para ellos y pues les pase lo que les pase, mientras más tranquilos estén, van a ser mejores personas. Sí, porque es eso, la madre, es su madre, tiene que perdonarla. Mi hermana no perdona a mi madre, ese es nuestro tema, y bueno, el tema que nos contó Viridiana acerca de su hermana Karen, quien pues no puede entender que su mamá tomó una decisión, híjole, de totalmente carente de sensibilidad, de amor, de inteligencia, de todo, María. Yo no sé qué fue lo que te pasó, oye, ¿qué pasó con el papá de Viridiana y de Karen? Sí, ellas son de diferente papá. ¿Y dónde están? Se fueron. Las dos, los dos. ¿Y tú siempre has tenido la necesidad, o crees que un hombre tiene que estar presente en tu vida sí o sí, aunque no sea un buen hombre, aunque no sea un buen compañero? Desgraciadamente, antes no pensaba así, ahora ya, ahora me arrepiento todos los días de mi vida, no puedo vivir con todo esto que siento, estoy muy arrepentida por haberlas dejado. Por favor, dale una oportunidad. Ahora estoy enferma. Pero se tardó 25 años. No te pido que la perdone. Ahora, sabe que su papá ya trascendió, ya no está. Ya no tuve tiempo de pedirle perdón. ¿Y por qué? Por mi inmadurez. Así, yo cuando fui a buscarlas, él todavía vivía y me dijo que no me acercara, que no me quería volver a ver. ¿Pero tampoco insistió usted? Después, tiempo después, yo cuando viví con esta persona, él me encerró y me golpeaba, me humillaba. ¿Cuánto tiempo vivió ahí? Diez años. ¿Y diez años aguantó? Porque él me encerraba. ¿O sea, no la dejaba salir a ningún lado? ¿Nunca trabajó usted? No. ¿Y cómo se liberó de él? Porque fuimos a rentar a un cuarto por Nezahualcóyotl. Y él estaba construyendo un cuarto y dejó mal puesta una ventana y un día él se salió a trabajar. Y yo como pude con piedras y todo, quité la ventana y me brinqué. Y me fui lejos, me fui rumbo hacia Catepec. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Hace más de... Bueno, ahorita ya tendría como cinco años, seis años que estoy trabajando. Pedí trabajo en un tiradero. Soy pepenadora, reciclo todo lo que es... A basura, cartón y... Y ahí me escondí, me escondí porque yo le tengo un favor, ahorita no sé, no sé de esa persona, ni quiero saber. ¿Tiene miedo? Sí. ¿Y por qué no lo denuncia? Por miedo. Pero con miedo no va a ser nada. O sea, el miedo no te contó hasta ningún lado, ¿no, Mario? O sea, lo hemos visto... ¿En cuántos programas? 300. Sí, como lo hemos platicado, es algo que sucede mucho. En los casos de violencia en las familias y sobre todo de este grado de machismo que estamos viendo, hay muchas mujeres que son víctimas del encierro. En este caso sería una privación de la libertad, así sería el delito, no es secuestro. Y sucede mucho, les quitan las llaves de autos y las encierran hasta que regresan. Genera esto un miedo sobre las víctimas en el caso de que no pueden hacer nada. En el momento en el que logran liberarse, lo que quieren es esconderse, pero lo correcto es denunciar, puesto que esta persona puede hacerlo con más mujeres y no sabemos si puede hacerlo con niños o personas con discapacidades. Es muy importante denunciar y puede hacerlo con el anonimato. Ok. Escucha. Sí. ¿Y? Uy, ya está. ¿Y ahora? ¿A la mamá hace cuánto tiempo que no la ve? Ay, ya. Hace un mes, este, me pude contactar con ella por teléfono. Después nos quedamos de ver en el mercado cerca de donde ellos viven y ella fue que me hizo el favor de pasarme a Viri y ya hablé con ella y ella me dijo que, pues, que igual tenía mucho resentimiento y yo las entiendo, las entiendo y yo nada más les pido que me perdonen. Yo solo les dije que me diera tiempo porque no es fácil después de tantos años, más de 20 años, llegar y decir, perdóname, como si te pegué, me perdonas. Sí, 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 no pasa nada. Y no es fácil para mí tampoco. Tampoco, pero tampoco soy nadie yo para juzgarla porque sea como seas mi madre y por eso le pido a mi hermana que no guarde rencor y que, pues, al menos la escuche, no que la perdone, al menos que la escuche, que se dé el tiempo de escucharla. Bueno, mira, escucharla sí lo está haciendo. Perdonarla, pues, tú dices que no, pero yo no sé qué es para ti el perdón. ¿Qué es para ti el perdón? Pues, como si ya pasó. Como si nada hubiera pasado. Vamos a volver a vivirlo. Tu vida ha continuado con o sin ella y continuaría con o sin ella. Exacto. Ok. Es como si alguien te hubiera hecho algo muy fuerte y tú lo trajeras cargando todo el tiempo. Todo el tiempo. No te dejará avanzar. Quieres ser feliz y de repente, uy, viene ese recuerdo y dices, chin, o sea, qué horror, qué feo lo que me hicieron. Sí, cuando tú perdonas, eso se libera. No es como por arte de magia, pero ya no te pesas, ya no te trae tanto al recuerdo. Cuando menos, o sea, ya no es tan fuerte, ¿correcto? No quiere decir que la vayas a seguir viendo. Ni que al rato se vayan de la mano a comprar unos plátanos, unos cacahuasca, lo que sea. Es para ti el perdón, es lo que yo quiero que entiendas. Se lo estoy tratando de explicar de la manera más simple y coloquial que puedo encontrar. El perdón sirve para que tú puedas avanzar y educar también a tu hija. Porque si tú no te liberas de eso, tarde que temprano vas a agarrarla con tu hija o a rematerla con tu pareja o contigo misma. Y te vas a crear una enfermedad que de pronto no vas a saber ni por dónde viene. El pasado lo tienes que dejar ahí. Y lo que no se puede cambiar, pues ni modo. A veces nos tocan golpes muy fuertes. Y yo creo que la mejor forma de demostrarnos lo fuertes que podemos ser, lo evolucionado que podemos ser y cuánto nos amamos es levantarnos, limpiarnos las rodillitas y a lo mejor con raspones y seguir la vida. A veces nos toca así. Piénsalo, no te quiero convencer de nada. ¿Ya le pediste perdón a tu mamá? Ella ya me perdonó. ¿Te perdonó? Y ella me dijo que iba a hablar con mis hijas para que me entendieran. De hecho, mi abuelita es la que nos está pidiendo que la perdonemos, que le demos una oportunidad porque dice, ella es mi hija y también, pues también le duele, ¿no? Porque dice, yo recuerdo su niñez de María y como era, o sea, era una niña muy tierna, no sé qué pasó y por eso yo le digo a mi hermana, todos cometemos errores. Pero hay errores y errores y te lo he dicho. Y yo le digo, por mi abuelita, mi abuelita dice que ella no se quiere ir sin que nosotros perdonemos a nuestra madre. Y yo espero que no se vaya y que le falte mucho, pero, a ver, pregunto, para darle paz, no solamente a tu corazón, sino a tu abuelita, ¿podrías considerar el perdón? Déjame ir a una recomendación rapidísima.